Miss Chile 1990 Ha llegado el momento, queridos amigos, de presentarles en este escenario lo que es la expresión joven de la danza. Televisión Nacional de Chile, bajo la dirección de Hugo Urrutia, ha tenido durante mucho tiempo la oportunidad de preparar y de canalizar estas inquietudes a través de talentosos jóvenes que han entregado su arte en diferentes escenarios. Ganaron una antorcha en Viña del Mar, reconocidos por el público por su gran talento. Una vez más, vamos a recibir en este escenario al Ballet de Televisión Nacional de Chile. ¡Gracias! 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 Gracias a ustedes. Espérenos un segundo que ya llegamos con el último loco de la final de Miss Chile 1990. Miss Chile 1990.